Hola amigos de Telesur, este es un reporte especial sobre el COVID-19. Hasta el último corte realizado por la Secretaría de Salud a nivel federal, se contabilizan en México 671,716 casos confirmados, 78,550 sospechosos y lamentablemente las muertes han alcanzado las 71,049. Mientras tanto en Yucatán hoy fueron reportados 64 nuevos contagios, la cifra más baja desde el 12 de junio cuando se reportaron 63. En total ya son 16,895 los casos confirmados, de los cuales 13,492 ya se han recuperado. Lamentablemente las muertes siguen aumentando, hoy anunciadas 10 para un acumulado de 2,196. Doña Bernalda defendió su terreno de invasores y esto le ha generado incluso que la pedreen. Vinieron para asustarnos, para lamentarnos, para salirnos del terreno, pero ¿por qué vamos a salir si es mi terreno? No tiene que hacer eso esa señora. La familia de la señora Bernalda Chim y de Ambrosio Puc perdió su tranquilidad y seguridad por defender su patrimonio. Denunciaron a un grupo de personas conocidas como Los Morenos de querer invadirle su terreno ubicado sobre la carretera Mérida-Tixcocó. A pesar de tener el título de propiedad, no les ha servido de nada para que dejen de ser amedrentados, hostigados y agredidos. Denunciaron que han acudido al terreno para derribarle su barda e incluso han apedreado a las personas que ahí cuidan. El pasado martes los sujetos llegaron en varios vehículos y presuntamente lesionaron a la hija de la señora. Yo les dije desde el principio cuando vinieron, estaban aquí metidas y yo les dije ese terreno es mi terreno y yo tengo el título. Entonces, pero como no buscan qué fastidiar, entonces estaban agrediendo todo el tiempo, vienen y están aquí con su relajo, vinieron con machetes, trajeron un grupo de señores que no tienen nada que ver aquí. Vinieron la patrulla de Tixpehual, la señora creo que los llamó, porque qué casualidad que cuando empezaron otra vez a apedrear y dieron la apedrada a mi nieta en su pierna, la patrulla no hizo nada, el policía no hizo nada. La pareja es originaria de la comunidad de Techo en Tixpehual, a unos 7 minutos de Mérida. Él es don Ambrosio Puc, tiene 59 años de edad y dice lleva toda una vida trabajando la tierra. Es campesino, su terreno mide 20 por 45 metros y asegura es su salvación para cuando ya no pueda trabajar, porque planea dejar un espacio para sus hortalizas con las que mantendrá su familia. Dice que luchó mucho con los trámites ejidales para lograr su título de propiedad y se siente frustrado de ver cómo la familia de la señora Fabiola C., quien es su vecina, violentamente busca quitárselo. Denunció a la policía municipal de Tixpehual de estar coludida, ya que desde que comenzó los problemas los han hostigado, incluso acuden a casa de su abogado. El terreno ese lo tuve, el secretario Chamaco, digo, yo fui campesino y eso cuando se dieron los terrenos, a todos les dieron los terrenos, los hijos que trabajan en el campo, se les dio a todos, claro. Y ese tiempo creo que de 1970, una cosa así, cuando me dieron los papeles, todo el terreno, los mandaron a abrir brechas acá. Oiga, ¿está usted cansado de todo lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo tiene usted que comenzó este problema de acoso? Ya tiene como tres meses ahorita que está haciendo sus cosas, así que no dé a uno tranquilo. Y lo que yo quiero es que eso que se acabe de una vez, claro. Por este problema han interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, ya que perdieron la confianza en las autoridades de Tixpehual. Esperan que los ayuden investigando los hechos, temen por su seguridad y también la de su patrimonio. Imágenes, Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur. Inicio de semana y la Conagua nos informa que tendremos lluvias como la de hoy en los próximos días, esto debido a la cercanía de salio. La Comisión Nacional del Agua pronostica que para los próximos días se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el Estado, esto debido a la proximidad de la tormenta salio con la península. Debido a la vaguada inducida por el huracán Sal y que se extenderá hasta la región occidente de la península de Yucatán, aunado con el gradiente principal que es la humedad y el calentamiento diurno sobre la región, estaríamos previendo que en las zonas del sur, centro y noroeste del Estado se presenten tormentas fuertes a muy fuertes durante la tarde. Estas son acompañadas de múltiples descargas eléctricas, así como rachas de viento mayores a los 50 kilómetros por hora. Para los días miércoles y jueves se espera que las lluvias se mantengan ante la presencia de dicho sistema, pero estos irán en deceso conforme el paso de los días. La tendencia de precipitación se estaría manteniendo en las regiones del sur y noroeste del Estado, también en la región norte, en la parte costera, sin embargo la posibilidad de intervalo de chubascos y tormentas dispersas se haría presente. Para el jueves estamos previendo que las lluvias ya sean más aisladas y tendríamos algunos chubascos con tormentas muy dispersas en las regiones del sur del Estado de Yucatán. A pesar de sus condiciones, se espera que se mantengan las temperaturas calurosas en la capital yucateca con temperaturas por las tardes de 33 a 37 grados Celsius, informó. Para Noticieros Telesur, Andrea Segura. El nuevo plan de movilidad del Centro Histórico de Mérida ya es una realidad y así se vivió este lunes 14 de septiembre. A partir de ayer 13 de septiembre se establecieron las nuevas zonas de ascenso y descenso del transporte público en el Centro Histórico de Mérida con la finalidad de que haya un mejor flujo de pasajeros, una de las acciones contempladas en el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana. Hoy, al reanudarse las actividades laborales y económicas después del fin de semana, los meridianos han tenido que fluir de acuerdo a las acciones de este plan que busca, sobre todo, proteger la salud de los yucatecos, dejando más espacio peatonal, lo que evitará aglomeraciones de personas, restando oportunidad al contagio del coronavirus. Sí, está bien, está bien. Hay más espacio y ya todos los demás, ya nos corresponde a los ciudadanos cooperar con ellos, porque si no cooperamos, de nada sirve de que hagan todos estos esfuerzos. Siempre van a seguir los mismos. Sí, está perfecto, perfecto, hace falta esto. Hayas perdidas. Además de los cambios en los paraderos y la zonificación de ascenso y descenso del transporte público, se estarán instalando 2.000 macetas con árboles, con la finalidad de mejorar la imagen del centro histórico, dar sombra y además delimitarán la ampliación de espacios peatonales en 36 calles del centro, lo que se suma al objetivo de guardar la sana distancia entre las personas que caminan por el corazón de la ciudad. Todos los cambios presentan resistencia, sin embargo, a pesar del gran flujo de personas en las calles, solo se han reportado algunos incidentes menores. Y es que para orientar a los ciudadanos sobre los cambios en paraderos, 250 empleados del gobierno estatal, que se distinguen por portar un chaleco y gorra verde muy llamativo, se desplegaron por diversas calles del centro de la capital yucateca para proporcionar datos necesarios para los ciudadanos. Si usted aún no conoce el área de ascenso y descenso de su ruta, acérquese a ellos. Nuestra principal actividad es informar a los peatones sobre las rutas de sus camiones, sus paraderos, cuál es la forma más rápida de llegar, dónde pueden ubicarse sus descensos y sus ascensos. Otorgamos el cruzamiento de calles, el número de la ruta del camión y el nombre. Tratamos de explicarles a las personas que entienden por los números de calles cómo llegar y sobre todo a las personas mayores que solo entienden de qué locales están, pues tratar de decirles, no, pues este está por el mercado y por tal tienda. También se puso en marcha un servicio especial de transporte dentro del centro histórico para el traslado de personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores que requieran caminar para abordar las unidades de transporte público hacia la reubicación de los paraderos, lo que contribuirá a proteger la salud y disminuir riesgo de contagio entre los grupos vulnerables. Tratando de ayudarlos lo más posible a que se puedan ubicar. Es para agilizar el movimiento de los camiones, de las rutas, para disminuir el tiempo y sobre todo para cuidar la salud de los peatones para que en las zonas más céntricas no haya tanta aglomeración de gente y pueda prevenirse los contagios. Cabe recordar que este plan de mejora a la movilidad urbana forma parte del Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán firmado por el Gobierno del Estado y el sector empresarial, que tiene como principal objetivo evitar aglomeraciones en el centro de la ciudad y prevenir los contagios del coronavirus, así como la reactivación económica de una forma segura para todos. Con imágenes de Jonathan Juan, informó para Telesur, Beatriz González. Y mire, como parte del cambio de paraderos incluido en el plan de mejora a la movilidad urbana para el Centro Histórico de Mérida, el ayuntamiento refuerza a partir del día de hoy lunes su programa Circuito Enlace para facilitar a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas el desplazamiento entre los diferentes puntos para poder abordar las unidades de transporte público. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, comentó que este programa tiene como principal objetivo evitar inconvenientes a personas cuyas condiciones por edad, salud o embarazo pudieran resentirse por el traslado a pie entre paraderos. En total, el ayuntamiento reforzará el circuito Enlace Mérida con 10 vehículos tipo BAM que recorrerán dos circuitos, norte-sur y oriente-poniente. Esto para el traslado entre paraderos, como funcionaba. En un principio se informó que el horario de este servicio será de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero podría ajustarse conforme a las necesidades que se detecten en esta primera semana de funcionamiento. Cada vehículo tendrá a un guardaparque que servirá como un elemento que se encargará de auxiliar a las personas al subir o bajar de la camioneta y también supervisar que estos cumplan con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y que en todo momento pues también la policía seguirá reforzando las medidas de seguridad con explicaciones a los ciudadanos sobre la utilidad y uso correcto de las áreas señaladas para este fin. Este lunes, gimnasios y centros deportivos comenzaron con la reactivación de actividades en sus instalaciones, tomando todas las medidas sanitarias correspondientes. Los centros de entrenamiento ofrecen a sus clientes la oportunidad de asistir en horarios escalonados y previa cita. Así también pues existe un límite de personas por horario establecido. El trámite de licencias de conducir nuevamente se reanudará. Esto será el próximo 17 de septiembre en el centro de servicios Yucatán ubicado en la colonia Iskumpich. Solo se podrá realizar con previa cita marcando al número 999400480, esto con el fin de evitar aglomeraciones y conservar la sana distancia. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Las citas serán limitadas a un número de 100 personas al día, ya que para referido trámite se aplicarán los protocolos de seguridad sanitarios sobre el mobiliario y equipo con los que los solicitantes tengan contacto. En cuanto a la renovación y duplicados de licencias de automovilista, chofer, motociclista, para automovilistas, motociclistas con discapacidad, pues también se recuerda que dichos trámites pueden ser realizados y pagados por internet y posteriormente a los cuatro días hábiles del pago, el ciudadano puede acudir a recoger su licencia. Debido a la pandemia, ya que pueda actualizar la renovación duplicado de la licencia de conducir en línea con modalidad de 2, 3, 5 años. Además, también se puede renovar hasta con 365 días de vencida. En cuanto a los descuentos de licencia para amas de casa, desempleados, estudiantes y jubilados para hacer los trámites respectivos en la Secretaría de Seguridad Pública. La madrugada de este domingo, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública atropelló a un peatón, el cual intentó cruzar la carretera Mérida Tichocop. El percance se registró poco después de las 5.30 de la mañana, cuando la unidad 6619 del sector oriente circulaba sobre mencionada arteria. Bajo del puente periférico y a escasos metros, presuntamente, pues un hombre intentó cruzar y fue embestido por la unidad policíaca. Rápidamente, la gente solicitó una ambulancia cuyos paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín en donde dijo estaría al pendiente del estado de salud del herido y que la gente, pues también fue puesto a disposición, como marcan los protocolos, y también hizo mención que el lesionado se encontraba, por fortuna, fuera de peligro. Acto despertó el conductor de un automóvil SEAT cuando la mañana de este domingo se quedó dormido mientras manejaba y se impactara contra un letrero de bandera del cual derribó. El percance automovilístico se originó cerca de las 6 de la mañana. Según el joven conductor, él y su novia viajaron al puerto de Chelén. Una vez que pudieron circular, intentaron regresar a Mérida, pero bajando del puente de Alta Brisa, se quedó dormido en el volante y a toda velocidad terminó chocando de frente contra el letrero. La mujer con la que viajaba sufrió una crisis nerviosa y fue trasladada a un hospital para su atención, mientras que él se quedó en el lugar para poder solicitar el apoyo de su aseguradora. Desde octubre del 2018, el DIF ha integrado a una vida en familia a 369 infantes y adolescentes. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatá, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que esta cifra histórica es posible gracias a que se agilizaron los trámites necesarios para resolver oportunamente la situación jurídica de las y los menores, así como a la puesta en marcha del programa en redes familiares, esto en marzo del año pasado. Asimismo, la funcionaria indicó que bajo el proceso de adopción se ha integrado a 119 niñas, niños y adolescentes, mientras que a través de redes familiares, 250 infantes que se encontraban en diferentes centros de asistencia fueron entregados a sus hogares. Muy buenas noches, José, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de Noticieros Telesur. Secretaria, la semana pasada fue presentado el presupuesto del gobierno federal. ¿Dónde nos deja parados este nuevo presupuesto a nosotros como Estado de Yucatán? Bueno, pues comenzar diciéndote, José, que en principio hay que señalar que el panorama financiero de este año 2020 es muy complicado, ya que tendremos un cierre de año muy difícil para las finanzas estatales y para todos en general. Como todos sabemos, la contingencia sanitaria y económica derivada del COVID-19 pues lleva ya seis meses y ha impactado severamente tanto al sector productivo como a las finanzas del Estado. Entonces, digamos esto para tener en el contexto de dónde estamos parados y cómo nos va a afectar la información que ahora se acaba de revelar, cómo van a estar las finanzas estatales y las proyecciones del presupuesto del próximo año, pues derivada de estos conceptos revelados ya en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que ya está en la Cámara de Diputados. Ok. ¿No? Es que, digo, en principio lo que hemos podido saber, desgraciadamente presenta pues una reducción en el presupuesto para Yucatán, ¿es correcto? Así es. Pasando a estas proyecciones 2021, me permito señalar que hay una serie de reducciones presupuestales derivadas de los recortes federales que se anuncian para el próximo año en este proyecto de presupuesto de egresos de la federación. ¿No? Este, por ejemplo, podemos decir el recurso más importante para los estados y para los municipios que le van a afectar también a nuestros 106 municipios son las participaciones. Las participaciones federales para Yucatán el próximo año tienen una reducción de 6.5 en términos reales. Es decir, dejaremos de recibir para el estado y para los municipios 1.076 millones de pesos menos en términos reales. En aportaciones, por ejemplo, también tenemos una reducción significativa, sobre todo en aquellas aportaciones que tienen que ver con fondos para infraestructura y para el fortalecimiento del estado y de los municipios. En el caso municipal, esas reducciones representan 4.7% de menos que van a tener para el fortamón y para el fondo de infraestructura municipal. Y para el caso del estado, el fondo de fortalecimiento llamado FAFET tiene una reducción del 5.2 para el estado. Si nos vamos también a la revisión de los convenios, aunque los convenios se definen más claramente y de manera completa a partir de enero, de manera específica, pues lo que logramos ver, lo que revela ya este proyecto de presupuestos de la federación es un recorte mayor al 9.5%. ¿No? Aunado a esto, que esto es cómo afecta a las finanzas del estado, también podemos ver que en varios fondos o programas desaparecen, que también eran fondos en bolsas generales, que los estados podíamos concursar con proyectos para, ahora sí que como se dice coloquialmente, bajar fondos federales para diferentes proyectos. En ese sentido, el fondo metropolitano para la inversión productiva desaparece. Esto quiere decir que aquellos proyectos que se hacían con este programa, que principalmente era para atender necesidades de infraestructura de la zona metropolitana de Mérida, que afectan al municipio de Mérida y a todos los municipios aledaños, pues ya desapareció, ya no vamos a tener aparentemente este fondo. También está desapareciendo la bolsa general para el fondo de escuelas de tiempo completo. Eso quiere decir que todas las escuelas que hoy funcionan de tiempo completo, pues ya la federación ese fondo ya no lo está considerando. Eso que también va a ser una afectación obviamente para programas de aquí del estado. Por otro lado, el gasto federal, el que ejerce directamente las dependencias y entidades federales en el estado, pues también llama la atención, por ejemplo, que se queda en ceros la inversión pública del centro SCT, que este año para tener una idea, pues tuvo una inversión de cuatrocientos veintiocho punto ocho millones de pesos. Este año está en cero. Digo, esto obviamente, este, ¿qué está incrementando el gasto federal en el estado? Pues dos proyectos. Básicamente te diría yo uno, pues el Tren Maya, que se está llevando una inversión de doce mil millones de pesos. Y también hay una inversión importante en la Comisión Federal de Electricidad para el inicio de la nueva planta de generación de energía. Que ese presupuesto, entiendo, se etiqueta como para Yucatán, pero no necesariamente es recurso que los yucatecos vamos a ver de alguna forma, ¿no? O sea, es, es, es el recurso para este proyecto que es el Tren Maya, que es específico para eso. Este, desde luego que es un, es una, es una inversión que se realiza dentro del territorio del estado. Sí. Pero, este, no por eso significa que hay más recursos para atender educación, salud, fomentar la economía, el turismo, en, para seguir, este, sufragando los gastos de salud, la pandemia continúa, o sea, no hay ni un peso, al contrario, para todo eso hay menos. Y, ¿en dónde se ve este crecimiento? En este proyecto. Secretaria, pareciera, pues, ya algo pactado, ¿no? Venimos cada inicio de, de año, viendo el presupuesto y viendo reducciones al mismo. Y cada año, pues, se ha hablado de, pues, tener esta creatividad, de poder hacer más con menos. Sin embargo, ahorita estamos viviendo una situación, pues, aún más compleja, más complicada con el tema de la pandemia. Y, según lo que nos está platicando ahorita, además de la reducción en el presupuesto, pues, se limitan las herramientas que tenía el gobierno para poder bajar recursos de otras, otras bolsas que estaban destinadas para seguir en la inversión en el estado, ¿correcto? Sí, definitivamente. Lo que podemos observar es el balance de estos recortes. En el balance de estos recortes y de estas inversiones resulta adverso para, para el estado de Yucatán y tendremos grandes dificultades y enormes retos para afrontar el, el veinte veintiuno. Sin embargo, estamos trabajando desde ahora para hacer frente a esta situación. Sí. Ya hemos presentado el panorama financiero al Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto. Ok. Llevamos un buen avance en la integración del proyecto de presupuesto veinte veintiuno, que el Ejecutivo enviará en breve al Congreso del Estado. Y, pues, estamos tomando todas las previsiones para mitigar los efectos de este drástico recorte. Nunca antes visto que, como mencionas, es acumulado en, de, si nos vamos a los años anteriores a dos mil dieciocho, cada año la disponibilidad de recursos incrementaba, se iba para arriba. Esta era la tendencia, este, en sostenida de años, por no decir que décadas atrás. A partir del dos mil dieciocho ha sido sostenido la reducción de ingresos y la disponibilidad de recursos. Y, este, y obviamente sí deja una situación muy comprometida a las finanzas del Estado y, este, pero pues la, la situación a pesar de ser muy complicada, como ya lo han señalado también cámaras empresariales y otras voces en, derivado de esos recortes federales, pues seguiremos trabajando unidos para responder a las, a las necesidades de los yucatecos y retomar el ritmo del desarrollo del Estado. Secretaria, pareciera que el dos mil veinte ha sido una, pues, pesadilla, un cuento de terror con todo lo que hemos vivido y, digo, este, este tipo de noticias yo creo que hacen pensar en un dos mil veintiuno también un tanto o o más complicado y pensar también que la recaudación estatal, por obvias razones y por temas que el gobernador también, ha externado en cuanto a la sensibilidad para con, eh, la población, pues no ha existido o ha sido muy baja. Sí, no, desde luego, eh, por eso, eh, comenzaba yo diciéndote que este veinte veinte el cierre es muy complicado y justamente por dos razones. Una, hubo necesidad de incrementar el gasto para atender los temas de salud y también para proteger a la población más vulnerable durante el confinamiento, ¿no? Para que la gente se pudiera quedar en casa, este, en aquellos meses que así, que esa fue la estrategia para proteger la salud y las vidas, pues el gobierno también tuvo que hacer un esfuerzo adicional que no estaba considerado en el presupuesto de este año, eh, de poder proteger y que la gente pudiera estar, este, en, pudiera tener o un ingreso o un apoyo en la alimentación para poder llevar a cabo este confinamiento. Pero adicionalmente, como lo mencionas tú, eh, el paro económico, si afecta a los negocios y a todas las unidades productivas del Estado, pues obviamente afecta el ingreso de las finanzas. Definitivamente, secretaria, pues, eh, ¿cuál sería el mensaje para la población, eh, pues teniendo este tipo de noticias que, pues de verdad que, que preocupan de alguna u otra forma, eh, en lo general, ¿cuál sería el mensaje para la población en estos momentos tan complicados? Pues el mensaje, digo, es una situación muy complicada, requiere de muchos, es, es un reto muy grande poder hacer frente con tan poca disponibilidad de recursos, con tantos recortes, pero vamos, eh, desde un principio, los yucatecos pueden estar seguros que el gobierno que encabeza el licenciado Mauricio Vigla-Dosal, sus programas, las obras y acciones seguirán estando orientados a beneficiar a las familias, particularmente a las de menos ingresos, así como para impulsar en este contexto de pandemia, la economía, los empleos, la seguridad, sin descuidar desde luego el área de la salud y la atención médica, enfocada especialmente al tema del COVID-19, que sigue siendo una prioridad y lo seguirá siendo en el 2021. Secretaria, como siempre es un gusto poder platicar con usted, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, José, un saludo a todo tu teleauditorio. En conferencia de prensa de este lunes, el jefe del Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, recalcó una vez más que tiene elementos que indican que la epidemia del COVID-19 va a la baja. López Obrador dijo que hay señales, que la recuperación económica está avanzando luego de la pérdida de empleos por esta epidemia. En el caso de la crisis económica, el presidente aseguró que también se están recuperando empleos y precisó que en lo que va de este mes se han recuperado 49.463 empleos y en agosto aseguró fueron 90.000 empleos. Tanto en el caso de la pandemia como en la situación económica, que son las dos crisis que estamos enfrentando, pues hay avances. En el caso de la pandemia ha bajado, desde luego sigue causando estragos, daños. Es muy lamentable que sigan falleciendo personas, pero ya está reduciéndose el efecto nocivo de esta pandemia. Respecto a la venta de boletos para la rifa del avión presidencial, Andrés Manuel López Obrador informó que se cumplió con la meta de venta para pagar los premios y señaló que cada equipo médico que se adquiera con recursos de la rifa del avión presidencial llevará una placa que indique que se compró con aportaciones del pueblo. Asimismo, el presidente señaló que la próxima semana se presentará la licitación pública para la compra de equipos médicos. Como vamos en la venta de los cachitos, ya les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios, ya eso está resuelto, de modo que se va a llevar a cabo la rifa mañana por la noche, por la tarde-noche, la tarde a las cuatro. Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional, recordó que mañana se llevará a cabo el sorteo especial de la rifa del avión presidencial que consiste en 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Recalcó que esta rifa es una cooperación para que equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre puedan recibir este apoyo. Explicó que a la fecha se han vendido 2.089.5 millones de pesos en 4.179.000 cachitos de lotería, equivalente al 69.65% del total de los boletos de la Lotería Nacional. Aclaró que en caso de que resultara premiado un cachito no vendido, el premio, es decir, los 20 millones, se estarían entregando al Insabi. El día de mañana se va a celebrar el gran sorteo especial número 235, que son el equivalente al valor del avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Y, como ustedes bien saben, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El siguiente es los ingresos que se han generado al día 11 de septiembre, 2.089.5 millones de pesos. Se han vendido 4.179.000 cachitos, equivalentes al 69.65 del total disponible. Otro tema abordado por el presidente este lunes fue la recolección de firmas para llevar a juicio a los expresidentes de la República. Y sobre esto afirmó que si no se logra reunir el número de firmas para la consulta ciudadana, pues ya tiene un borrador de él escrito para solicitarla y adelantó que mañana martes 15 tomará la decisión. No obstante, afirmó que la gente está participando juntando firmas. Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito. Bueno, el borrador de él escrito. Bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se tiene información de que Tomás Herón, exdirector de la agencia de investigación criminal acusado de tortura y desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa, se encuentra en Israel. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal detalló que su gobierno ya se puso en contacto con autoridades de aquel país para que no se le dé protección a Herón como perseguido político, porque participó en hechos lamentables. Y hay prófugos. Es el caso del señor Serón, que estaba en Canadá, esa era la información que se detenía, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que las empresas que no cumplan con la primera fase del nuevo etiquetado de pre envasado se hará acreedor a una multa que va de los 52 hasta los 781 mil pesos. Cabe señalar que esta nueva medida entre en vigor el próximo primero de octubre en todo el país, la cual muestra en la parte frontal de todos los productos una serie de sellos que indican de forma más fácil la cantidad de azúcares, grasas y calorías que lleva cada alimento. Además, el titular de la Profeco afirmó que se estará preparando una estrategia de supervisión del nuevo etiquetado y en caso de encontrar algún producto que se encuentre fuera de esta norma podría ser inmovilizado tanto en estante como en bodega. Las multas se aplicarán únicamente a los fabricantes y en caso de los comercios solo se inmovilizará el producto. La Secretaría de la Cultura y las Artes llevará a cabo una serie de actividades para homenajear y recordar el legado artístico de Eligio Ancona, Antonio Medisbolio y Hermilo Abreu Gómez. Estos homenajes se llevarán a cabo a través de la plataforma de YouTube Cultura en Línea, donde se transmitirá diferentes eventos incluyendo música, teatro y literatura. Durante estos eventos se podrá disfrutar canciones de la época en que vivieron los laureados o trabajos de su autoría. Como parte del programa de Íconos Estamos Hablando, que se desarrolla durante este mes patrio. La cartelera iniciará este domingo 13 con una emisión titulada Recordando Eligio Ancona y finalizará el viernes 18 conmemorando el 106 aniversario del natalicio de Hermilo Abreu Gómez. La programación completa puede consultarse en las redes sociales de La Dependencia o en su portal oficial culturaenlinea.gob.mx. Hasta aquí con este reporte, le invitamos a permanecer en la señal de Telesur y sobre todo y más importante, a permanecer en casa.